Se habría alguna forma de calificar lo que sucedió hoy es miércoles de antejuicios y es que hoy se ha conocido que el Ministerio Público está promoviendo un antejuicio en contra de la candidata a la presidencia por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza y ex primera dama de la nación, Sandra Julieta Torres Casanova. El delito sería de carácter electoral, esto por la entrega de vales para materiales de la construcción si es que ella llega a ganar, esto con el objetivo de tener un proceso clientelar en este proceso electoral 2015. Antejuicio, Sandra, es nuestro primer hashtag de la noche, por favor comience a utilizarlo. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La fiscal general Telma Aldana solicita antejuicio contra la candidata a la presidencia del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. De acuerdo con lo expuesto por el MP, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral presentaron una denuncia sobre unos vales, los cuales llevan impreso en nombre de algunas empresas de materiales de construcción y se presume fue entregado a simpatizantes de la agrupación política a cambio de solicitar votos. La solicitud de antejuicio contra Sandra Torres, ex primera dama de la nación, será enviada a la Corte Suprema de Justicia. El vales, documento anteriormente descrito, posee la característica de un título de crédito pagadero en un tiempo o plazo, 7 de septiembre de 2015, el cual podrá ser cambiado o canjeado a partir de 7 de septiembre de 2015, como ahí se indica, por materiales de construcción un quintal de hielo de la marca ARRI, haciéndose efectivo un día después de las elecciones generales de 2015, por lo que se detectó que se podría estar ante un posible delito de tipo electoral. Con base en lo anterior, entonces, el tribunal supremo electoral presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Esta ha sido analizada por la fiscalía que conoce de delitos electorales y se va, en unos momentos, a presentar el antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia contra la señora Sandra Julieta Torres Casanova. La misma solicitud es contra Julio Recinos, candidato a alcalde de Mazatenango, Xuchite Peques, de la UNE, quien entregaba los vales a cambio de votos. En el caso del señor Julio Recinos, candidato, supuestamente, alcalde del municipio de Mazatenango, los fiscales del Ministerio Público se encuentran en este momento en el Tribunal Supremo Electoral a fin de determinar si él ya fue inscrito como candidato o no. Si se establece que él ya fue inscrito, entonces se plantearía el antejuicio. De lo contrario, ingresaría como una denuncia para conocer por parte de la Agencia de Delitos Electorales. En el caso de la señora Sandra Julieta Torres Casanova, el órgano competente para conocer de la denuncia es la Corte Suprema de Justicia, la que puede determinar si le da trámite o rechaza y elimine la solicitud que va a presentar en unos momentos el Ministerio Público. Actualmente, Sandra Torres tiene inmunidad tras haber sido aceptada por su candidatura en el Tribunal Supremo Electoral para el presente proceso electoral. Estamos esta noche con antejuicio Sandra. Y he de contarle que la máxima dirigencia de la Unidad Nacional de la Esperanza aseguró que accionará penalmente en contra de la Fiscal General de la República, Telma Esperanza Aldana, por este antejuicio en contra de Sandra Julieta Torres. Nos llama mucho la atención que la fiscal, en medio de una conferencia de prensa con CICIG, para denunciar una estructura delictiva alrededor del diputado Godilo Hichos, el líder de estas declaraciones, que pareciera que es con el fin de desviar la atención, de generar una cortina de humo, de prestarse a un juego político. Y no entendemos cómo el MP, sin mayor investigación, anuncia que va a presentar una acción para quitarle el derecho de antejuicio a Sandra Torres. Rechazamos totalmente este accionar del Ministerio Público. Desde el 18 de mayo de este año, nosotros habíamos denunciado que esos volantes a los que se refiere esta denuncia, que se encontraron en el municipio de Mazatenango, o sus chistepeques, son totalmente falsos. Lo antes posible, nosotros vamos a accionar contra la fiscal general Telma Aldana y estamos analizando con los abogados el tipo de acciones que vamos a tomar. Yo no soy abogado y precisamente hoy nos vamos a reunir para poder reaccionar categóricamente. Esto no se puede permitir. No se puede permitir que la fiscal se preste a juegos políticos, espurios y poco profesionales. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Estamos esta noche con Ante de Juicio Sandra como nuestro primer hashtag de la noche. Nos vamos a las redes porque tenemos ya varios mensajes con esa etiqueta. Nos dice Ibaldizón, ¿no hizo lo mismo dando vales con logos de la cementera nacional? ¿Cuándo le toca el antejuicio? Es su pregunta. Jorge, se están acumulando varios casos y ninguno se resuelve. ¿Como para cuándo podemos ver que se aplique la verdadera ley? Plantea Jorge. Cada vez que se pone en evidencia la alianza PP-Líder, ahora más con las declaraciones de Telma Aldana ante Juicio Sandra. ¿Y líder qué? Es lo que plantea Yuri. No es raro que anteriormente el partido líder hizo lo mismo y el TSE no colocó una denuncia. Más parcelismo imposible a todas luces. ¿Cómo es posible que investiguen a uno sin investigar a otro? Nos dice también Jenner ante Juicio también a Ibaldizón por los mismos delitos, no al favoritismo político. Johnny nos dice por qué si tiene la misma evidencia el volante no se ha actuado contra el partido líder. Luis Tobar, lo sospechoso es que Ibaldizón lo hizo primero y más descarado, y a él no le han iniciado un antejuicio. Héctor, no está clara la denuncia, es o no es ilegal lo que se conoce en inglés como Port Baroque Politic. Expliquen, es lo que dice Héctor. Silvia, algunos dicen que es campaña negra, pero si no tuvieran cola que les machuquen no tendrían antejuicio, es lo que plantea Silvia. El ingeniero Rodríguez, deberíamos decir MP y si sí, en ese orden, no procede, pues no hay delito. El artículo 407, penal clave al momento del sufragio, es lo que dice el ICC Lucas. Y Lucía, con un antejuicio Sandra, es necesario que se investigue todo acto a número y se depure a quienes buscan ocupar cargos públicos. Ana, todo es jugada sucia del líder IPP. El triste me dicen, descaradamente el líder ha hecho lo mismo y no veo el antejuicio contra Manuel Valdizón. Son los planteamientos que se tienen en las redes. Comenzamos con el debate ante juicio Sandra, nuestro hashtag de la noche, le doy la bienvenida. Buenas noches y la palabra al licenciado Filipe Edward Chicola. Buenas noches Juan Carlos, buenas noches Cristian, y todos los televidentes que nos acompañan en casa. Quiero leer el artículo 407C, que entiendo, yo no he podido ver en detalle la solicitud de antejuicio, estimo que ese, parece que ese es el delito. El 407C, es el delito de corrupción de electores. Y corrupción de electores, dice el Código Penal, se impondrá prisión de uno a cinco años al que mediante dádivas, ventajas o promesas, tratare de inducir a un elector en el momento de ejercer el sufragio a no votar o a votar de una manera determinada. Ahora, ahí entra un poco lo que mencionaba uno de nuestros televidentes, que pareciera en la redacción del artículo, que el clientelismo, porque básicamente eso es entregar un vale, es la pura compraventa burda del voto, es legal si y solo si ocurre cuando no es el momento efectivo del sufragio. Si a mí me van bolsa, vales, láminas, cemento, lo que sea, durante tres años, hasta un día antes de la elección, de la interpretación pareciera que no es ilegal, el Código Penal aparentemente lo circunscribe al momento de la elección. Eso es lo que se va a tener que evaluar. Pero, a ver, dejando de lado la parte legal jurídica, otra vez yo no soy abogado, es mi interpretación de la lectura sencilla del artículo. Justamente ayer, cuando analizábamos las declaraciones del comisionado Iván Velásquez de que existían algunas investigaciones que podían implicar a algunos diputados, mencionábamos que parecía que en el timing de la CC se venía una batería de procesos que aparentemente estarían dirigidos contra la estructura política partidaria del país. Entonces, otra vez, como les digo, indistintamente si aplica o no aplica, no me corresponde a mí. Yo no tengo el bagaje académico para analizarlo o no. Pero creo que lo que estamos viendo es un poco la materialización de eso. Y creo que hoy vimos el acto uno de una novela que seguramente tendrá varios actos. Yo no le diría que el acto uno, yo le diría que el acto dos. Porque si analizamos y nos retrotraemos a tres meses en el tiempo, veíamos que la carrera es de tres y por las mismas circunstancias, pero como otros actores, uno ya salió. Uno ya salió. Y entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Hoy el Ministerio Público, en el marco de la conferencia de prensa que da en conjunto con CICIG, para analizar otro caso, que ya le vamos a entrar a eso. Viene la fiscal Telma Aldana y dice, miren, antes de empezar, estamos anunciando que derivado de una denuncia que hace el Tribunal Supremo Electoral, o sea, no es el Ministerio Público el que procede de oficio, sino que el Tribunal Supremo Electoral, vía la inspectoría, analiza las decenas de cientos de denuncias que han llegado particularmente vía redes sociales, vía de los ciudadanos, y la inspectoría dice, mire, yo creo que los vales podrían ser tipificados como delito electoral, tribunal, páseselo al Ministerio Público para que el Ministerio Público proceda. Como Sandra Torres y Julio Recinos, el alcalde, el candidato alcalde por el municipio de Mazatenango, Julio Recinos, ya estaban inscritos, ya tenían su credencial, ya gozan de derecho de antejuicio. Entonces el Ministerio Público no puede investigar. Entonces lo que dice la fiscal es, derivado de lo que me está pasando el tribunal, yo, Ministerio Público, solicito el antejuicio para ahí entrar a USMIER, o investigar, y es decir, bueno, ¿será que eso no es? ¿Le aplica o no le aplica? ¿Cuál fue la intención? ¿Le aplica el 407 o no? Un poco lo que hablábamos ayer. Si hay antejuicio, yo ni siquiera puedo llegar cerca de la investigación. Si se levanta el antejuicio, ya puedo ir e investigar si hay o no hay delitos, si hay presunción o no presunción de que se cometió algo ilícito. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero esto hay que enmarcarlo en un proceso más amplio. Porque en esa conferencia de prensa, y yo creo que eso es lo que vamos a ver en los siguientes días, se anuncia, o mejor dicho, se comenta una serie de capturas que se dan durante el transcurso de la mañana. Particularmente cae el señor Francisco Cortés Bocaletti, que él es el subgerente de servicios contratados del Instituto Guatemala de Seguridad Social. Parte del equipo de gerencial de Juan de Dios Rodríguez, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de que con Dubón y con la estructura que había caído por el caso Ixpisa, todavía faltaba un segmento del Seguro Social. Pues ahí, Cortés es otra pieza clave de ese proceso. Hay otros chantajistas y comisionistas que están por ahí, que todavía no les ha llegado la justicia. Pero entonces, cuando se reporta la captura de Cortés y de miembros del Instituto Guatemala de Seguridad Social, particularmente el director de una clínica en Chiquimula, los medios originalmente creyeron, o creímos, que se asociaba al caso Ixpisa. Pero conforme fue avanzando la mañana y se da la conferencia de prensa de CICIG, en estos miércoles de complacencia CICIG, en la conferencia de prensa, el comisionado lo que nos cuenta es, miren, nosotros nos topamos en una investigación en que hay un contrato anómalo de arrendamiento de un edificio en Chiquimula para que sirva como la clínica del Seguro Social en Chiquimula y en ese contrato anómalo participa el señor Cortés, miembros de la estructura administrativa del Ixpisa en Chiquimula, pero me topo que el diputado Baudilio Hichos aparentemente podría, porque tenía antejuicio, estar ligado a ese caso. Entonces, no solo... Bueno, pero, pero, a ver, comprendo lo que dice el Ixchicola, pero el comisionado fue más claro. Dice que él lo financió y que estaba presionando para que esa clínica estuviera lo antes posible. Sí, no, es que él podría, lo pongo entre comillas, podría, porque hasta que se le retira el antejuicio, ya le pueden caer los leones a investigar realmente qué hay y qué no hay. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Miren, en un lapso de una hora, el Ministerio Público dice, mire, en reacción a lo que me pasa en el tribunal, le pego a Sandra, a la UNE. Y luego, en la investigación, que era el tema central de la conferencia de prensa, se dice, en el caso de posible corrupción, fraude, tráfico de influencias por este negocio en Chiquimula, en seguridad social, me sale Baudilio Hichos. Líder. Baudilio Hichos, de líder. Y acuérdense que ayer el comisionado decía, varios diputados podrían estar involucrados en actos anómanos. Algunos no durmieron ayer. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Este es probablemente, y concuerdo con Juan Carlos, el acto dos de una novela que seguramente va a tener varias tramas. Y que la vamos a ver probablemente en los siguientes días. Creo que ahorita estamos viendo como la ofensiva de los órganos jurisdiccionales e investigación penal se van a las estructuras corruptas de los partidos políticos asociadas al enriquecimiento vía los negocios oscuros con el Estado y vía la asociación con estructuras ilícitas. Que es un poco, se enmarca en la lógica del famoso informe de financiamiento de CICIG, que también el comisionado en su momento dijo que iba a estar para por ahí de mediados de junio. ¿Hoy qué estamos viendo? Segundo, la espada de Damocles, que la sostiene CICIG y Ministerio Público, hoy caen entonces sobre el Congreso de la República y la partidocracia. Yo creo que esa es la escena tres de esta gran novela de depuración de la corrupción. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Antejuicio Sandra, como nuestro hashtag de la noche. Nos plantean a través de ellas César Ponce nos dice Y para mientras los guatemaltecos seguimos esperando la captura de Valdetti y entonces, ¿en qué quedamos? No olvides esto con Antejuicio Sandra. Las impunitas están brotando del Ministerio Público. ¿Dónde está el Antejuicio Manuel Valdizón? Haroldo nos dice, señora fiscal, ¿y para cuándo Antejuicio Valdizón? Es lo que nos plantea Haroldo. Edgar, el TSE incurrió en comisión de denuncia al no denunciar al líder. Daniel, ¿algo es cierto si el Ministerio Público se venía lavando la cara, sea como sea? Hoy se la ensució de nuevo un poco, es lo que dice Daniel. Oveja Andrea, yo no veo, yo no voy a defender a Sandra Torres, pero líder ha sido mil veces peor, es lo que nos dice Kevin. ¿Qué pasaría si se descubre que hay parcialidad de Telmaldán a favor del PP y líder? ¿Qué esto parece? Es lo que dice Kevin. Walter, estoy de acuerdo, pero Valdizón también hizo lo mismo y no hemos sabido de Antejuicio para él. El triste me dice, es una estrategia de CICIG y la Embajada de los Estados Unidos para llenarle el camino a Otto Pérez. Bueno, Otto Pérez... Entraría como un... Es parte del circo. Beatriz nos dice ahora, resulta que es inocente. Antejuicio Sandra, que proceda, no dudo, a la investigación contra el líder. Luis nos plantea, lo que sucede es una pantomima para retrasar la reforma hasta la ley, juegan con la política. Pablo, el partido líder, ¿dónde se queda a todos hijos o todos entenados? José, totalmente, pero también antejuicio a los otros candidatos que han cometido electos electorales. Grisha, no solo une, viola la ley electoral, también PP y líder, ¿dónde están los antejuicios para estos candidatos? No hay equidad. El doctor Hernández, no defiendo a Sandra Torres, pero se siente muy jalada la acción del Ministerio Público. Al parecer, aplica la ley selectivamente. Giovanni, guatemaltecos, basta ya de ver solo procesos de antejuicio, exijamos prisión. Pablo, ¿será que a Manuelito le tienen algo más contundente? Es lo que plantea Pablo. Osman, mi pregunta es por qué justo ahora los presentan. ¿Es para blindar a Otto Pérez, a Roxana Valdetti, a Juan Carlos Bonzón? ¿Dónde está? Es lo que preguntan. Son parte de las preguntas que venimos comentando esta noche. Le doy la bienvenida. La buena noche y la palabra al licenciado Cristianz Manolo Castillo. Juan Carlos, feliz, muy buenas noches. Un saludo para todos los que nos acompañan. Me parece que hay que poner en contexto también el tema del antejuicio contra la UNA en particular. Yo quisiera de pronto retomar el planteamiento del artículo 407, inciso C, a partir de las reformas al Código Penal del 2010, porque en las reformas hay una precisión muy importante. El que pague o entregue dinero o bienes muebles a un ciudadano para que se abstenga o consigne su voto a favor de determinado candidato u organización política, 36 horas antes y durante la elección será sancionado con prisión de dos a ocho años. Y prosigue. El elector, el votante, que acepte dinero o bienes muebles con los fines señalados en el párrafo anterior será sancionado con la mitad de la pena. Entonces, esto lo traigo a colación precisamente porque a la UNA sí se le aplica el tema o presuntamente se le busca aplicar el tema del antejuicio y al líder no se le ha aplicado. Tenemos que tener en cuenta que el medio de prueba que está en discusión son dos volantes. El volante de la UNA que ofrece hierro y que lo ofrece a través de un vale que decía la señora fiscal que se convierte en un título de crédito porque ofrece algo que se puede canjear. El volante de la UNA ofrece el bien, mueble, un día después de las elecciones, mientras que el volante del líder que apareció horas antes que el de la UNA lo ofrece para el primer trimestre del año 2016. Ambos ahora cambian materiales de construcción por alimentos, es decir, le ofrecen a sus votantes en uno cemento y el otro hierro en lugar de una bolsa de alimentos. Pero el elemento fino que está en debate jurídico es precisamente que el volante de la UNA está muy cerca del proceso electoral. Y es decir, pareciera que el énfasis o la incidencia que buscaría hacer en el votante es mucho más cercana al proceso electoral. Igualmente, como Filipe lo hacía referencia, el análisis no es jurídico porque eso no nos corresponde a los politólogos hacerlo. Pero ahí me parece que está la diferencia de por qué a la UNA se le persigue y por qué al líder no. Sin embargo, en el caso de la UNA en particular, más que un impacto jurídico, porque igualmente sin ser abogado pareciera que el caso va a tener sus trabas, más que el impacto jurídico, tiene un impacto político. Nuevamente, la sombra de la judicialización de la candidatura de Sandra Torres. Y ahora, en una judicialización cruzada, porque el Ministerio Público hace la petición a la Corte Suprema de Justicia de levantar el derecho de antejuicio a Sandra Torres porque ya inscrita como candidata, según el artículo 217 de la Ley Electoral y Deportivos Políticos, ya cuenta con derecho de antejuicio, precisamente para evitar la judicialización espurria, es decir, que cualquiera presente algún delito o algún señalamiento que pueda inhabilitar al candidato de poder continuar en la contienda, la ley electoral entonces le da esa ventaja a los candidatos una vez inscritos. Sin embargo, el impacto del tema de la judicialización de la candidatura ahora se pretende revertir a partir de un juicio en contra de la fiscal. Y entonces nos metemos en esta dinámica de antejuicios y de judicialización del proceso electoral que me parece que lo único que hace es poner en riesgo la credibilidad muy endeble de las candidaturas y de los partidos. Y para terminar esta parte, yo creo que es sumamente importante afirmar que el Ministerio Público corre un riesgo en medio de todo esto. El riesgo es perder la credibilidad que ha venido ganando, y eso lo planteaba Daniel. La fiscal general ha venido ganando contundencia y ha venido generando un nivel de credibilidad alto para el Ministerio Público. Entonces, en este momento, el Ministerio, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, debe preparar un caso muy bien fundamentado que no caiga y que no ponga en riesgo la credibilidad ganada por el Ministerio Público en un momento en donde el Ministerio Público va a jugar un papel fundamental en todo este proceso de judicialización política. Vamos a las redes. Estamos esta noche con Antejuicio Sandra. Como nuestro hashtag de la noche dulce marroquín nos plantea una novela dirigida por el MP, desvido de atención ante juicio. Pérez, Ixpisa, la línea líder, es lo que nos dice. Ana Vén, desvides en ante juicio, no se tipifican los delitos, ni se ve la culpabilidad o inocencia de Sandra, sino la veracidad de la acusación. Es correcto lo que dice Ana. Totalmente. Es correcto. Cristian nos plantea, este es el principio del fin, empieza con la una y sigue con los demás partidos, solo es cuestión de tiempo. El candidato de UCN, Javier Hernández, nos dice, creo que todo es un show, no hay voluntad, todo es teatro para calmar a la población. Carlos, es raro, de verdad, porque no hay ninguna acción contra de líder. Y ante juicio, Sandra, sí, es lo que plantea. No es por ser abogado del diablo, pero, ¿y las rifas de las motos y los vales de la cementera dados por líder? Es su pregunta. Con esta actitud, ha defraudado a Hotel Maldana, muy mal hecho, todos reparten vales, bolsas, playeras, etcétera. Jorge, solo están entreteniendo para que se vea como si están trabajando en el recauce institucional y del TSE, dice Jorge. Omar, si PP igual a líder y líder igual une, entonces PP igual a une, entonces, ¿qué ganan realmente con ante juicio, Sandra? Claudia nos plantea en la reacción del descalabro que está teniendo líder con No te toca y su alancia muerta con el PP. Pablo, cada vez dudo más de todo esto, es una forma de desviar la atención a lo de mañana en el Congreso. César Ponce, nosotros mismos provocamos esas cortinas de humo y al final, pura llamada de tusas, ¿qué se ha logrado? Es lo que dice César. Yo creo que se ha logrado mucho. El doctor Hernández nos plantea, comprendo, si fueran mentirosos nos quedamos sin candidatos y todos chegarían por el rompimiento democrático, dice el doctor Hernández. La compra de votos es tan ante juicio. Sandra, muchos chapines son comprables, corruptos. Y nos dice también Luis, eso la misma Sandrita lo está haciendo para salir a flote y quedar como víctima. Bueno, no creo que sea la lectura de verdad. Hay un, me estoy teniendo un debate bastante interesante con David, un televidente sobre el derecho de antejuicio. Porque creo que la figura del derecho de antejuicio genera mucho debate en el sentido de decir, bueno, si yo tengo derecho de antejuicio, quiere decir que yo soy inmune de la persecución penal o hasta dónde puede llegar o si el Ministerio Público puede decir lo estoy investigando. Entonces, empecemos definiendo qué es el antejuicio. El artículo 3 de la ley en materia de antejuicio dice, el derecho de antejuicio es la garantía que se le otorga a dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar formación de causa. Básicamente, ¿qué me está diciendo? El antejuicio como funcionario me protege de dos cosas. que el día de mañana no me emitan una orden de captura solo así o porque se me inició un proceso de investigación penal o al mismo tiempo que se inicie de la nada un proceso penal derivado de una denuncia directa. Por ejemplo, si Cristian me pega hoy, yo voy al Ministerio Público, lo denuncio, si yo ratifico mi denuncia, automáticamente se le inicia una investigación con Cristian como acusado y yo como el agraviado de... Y puedo asegurar que él tiene tanto dinero que no hay peligro de fuga. Y entonces el Ministerio Público ya puede ir investiga el hecho pero lo investiga él. Ya puede llamarlo a declarar. Ya puede evaluar el procedimiento y si el Ministerio Público considera que de verdad hubo un ilícito le puede emitir una orden de captura. Si Cristian tiene derecho de antejuicio, básicamente el derecho de antejuicio ¿qué es lo protege? Que el Ministerio Público no lo llame mañana a declarar sin que antes se le levante el antejuicio ni que le emita una orden de captura por el ilícito. Un poco ahí entra como el caso que mencionábamos ayer con Hugo Novales. Si yo estoy investigando el robo de un vehículo y en el proceso de investigar el robo de vehículo me empiezo a topar que el funcionario X que tiene derecho de antejuicio podría estar involucrado eso no quiere decir que solo porque me aparece un funcionario con antejuicio tengo que dejar de investigar. No. Simplemente tengo que seguir investigando el caso. Lo que yo no puedo hacer es llamar al funcionario a declarar. Yo no puedo presentar la denuncia formalmente al Ministerio Público y que inicie la investigación penal hasta que no se levante el antejuicio. Yo no puedo pedir escuchas. Yo no puedo pedir investigación de sus cuentas hasta que se le levante el antejuicio. Que por ejemplo eso es un error que comete hoy comunicacionalmente hablando el Presidente de la República donde dice no hay una investigación en proceso en contra de Otto Pérez. Sí, es que Otto Pérez tiene derecho de antejuicio. Pero si en el marco de otra investigación se diera la casualidad del destino que tal vez el nombre del presidente pudiera estar vinculado pues la investigación sigue hasta que se levante el derecho de antejuicio yo ya lo puedo meter en el saco de la investigación ya puede decir vamos por sus cuentas lo cito a declarar el derecho de antejuicio es una calificación sobre la veracidad y el carácter real y no político de la denuncia y entonces básicamente por eso es una calificación que hace otra institución de decir mire ya que evaluó que no hay una que esta denuncia no tiene un sustento político ya le puedo proceder a levantar el antejuicio y el proceso opera como que fuera un ciudadano común y corriente entonces eso es un poco lo que ocurre entonces el derecho de antejuicio no implica que se califique si Icho o si Sandra o si el presidente es culpable o inocente solo están calificando que el origen de la denuncia no sea político sino que de verdad hay indicios que digan que es una denuncia veraz y que pues hay de que ha lugar la formación de causa hay que decir una cosa la pesquisadora no es un juez competente no están juzgando eso nos tiene que quedar claro no es un juez competente vámonos a las redes estamos con antejuicio Sandra como nuestro hashtag de la noche tenemos muchos mensajes nos dice Oneida líder no hizo vales muy parecidos que castiguen a quienes violan la ley pero a todos parejo Edgar nos dice que el ministerio público y la CICIC sean serios por favor Mario Aceituno si el tribunal supremo electoral fue quien solicitó el antejuicio a Sandra hay que ver si el tribunal no hay gente de líder nos dicen también mucho color del ministerio público no acciona contra Valdetti Valdizón ni Otto Pérez muy jalado el antejuicio Oveja nos dice y quien sería la pesquisadora PP y líder que objetividad es lo que nos plantean Cristian nos dice el MP puede fortalecer al líder pero el pueblo de Guatemala ya no favorece a ningún candidato corrupto eso es un tema interesante allí no hay una pesquisadora de congreso no 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 es la de la suprema de la suprema de la suprema y puede llegar hasta corte de concesionalidad sí pero es que estamos equivocando la figura lo que pasa es que está muy cerca de lo del presidente que ahí sí le corresponde al congreso al congreso pero aquí la pesquisadora no la forma el congreso es corte suprema en primer lugar corte suprema sí hoy sí quedó mal el ministerio público igual PP igual líder nos dice Mario Fernando ojalá no participen Sandra ni Valdizón usted cree que en Zacatepec también los diputados abusan del poder le pregunta Mario Fernando al licenciado Castillo parte del objetivo líder si los vales fueran falsos impresos por líder para culpar a UNE y hacen ver que UNE incumple la ley Jorge ya basta de inmunidades que se juzgue a todos los corruptos por igual Rubén desde esa etapa estamos mal porque ante juicio a un simple candidato de allí protegen a los corruptos y Roberto puro partido de la selección uno le pasa el balón a otro y ese otro a otro y nadie mete el gol castigarlos es lo que dice Roberto lo escucho licenciado Castillo yo voy a partir del planteamiento que nos hace Alejandro Porras efectivamente lo que está generando la controversia son dos volantes un volante que es el primero que aparece del partido líder en donde ofrecen cemento pero insisto lo ofrecen para el primer trimestre del año 2016 una vez que entre comillas hubiesen tomado posesión las autoridades que están ofreciendo esa dádiva sin embargo cuando aparece el volante de la UNE en el caso del volante de la UNE está ofreciendo hierro para un día después de las elecciones y es por eso que en la denuncia aparentemente se está utilizando el tipo penal de coacción del elector que es el artículo 407c del código penal y voy a tomar el tiempo para tratar de dar una argumentación por qué a la UNE si se le aplica por qué a petición del tribunal supremo electoral ante el ministerio público se le inicia el proceso de antejuicio y al líder no me parece que la coacción del elector en el caso de la UNE es porque está muy cercano al evento electoral y el artículo es muy claro de que no se puede entregar dinero o bienes muebles 36 horas antes y durante la elección en el caso del líder no sé si y aquí cabe la sospecha si por viveza o hicieron un análisis más profundo efectivamente uno si no hay una mala intención y una campaña negra y entonces se monte un volante fantasma que implique autoridades de la UNE en este caso a Julio Recinos y a Sandra Torres o bien el análisis más profundo que puede decirnos miren efectivamente la UNE intentando coaccionar al elector le ofrece digamos un beneficio inmediato y eso es lo que da causa para poder iniciar para decir hay posibilidades de que haya un delito electoral y es más por ahí se recordarán también otro volante que estuvo circulando en redes sociales el del alcalde el de un alcalde que firmaba cheques oiga y que decía pero los firmaba para el 8 de septiembre el martes después de la elección y decía si yo resulto electo para la alcaldía el día martes pase a cobrar porque va a haber fondos en esa cuenta es un poco lo que dice Cristian es que es otra vez son esas exquisiteces de la ley que es donde hay que desmenuzar si yo digo mire el lunes después de la elección le voy a dar lo que sea claro por su voto hay coacción porque es inmediato pero si yo digo el martes o el 15 de enero o en el periodo 2016 2020 ya no es tan claro si le aplica o no le aplica pero eso les digo son al final en espíritu debería ser lo mismo pero como quedó la redacción de la ley pero otra vez ya estamos haciendo aquí hay mucho análisis políticamente ¿qué es lo que estamos viendo? estamos viendo la ofensiva de la investigación penal en contra de las estructuras de corrupción y las estructuras asociadas al ilícito que operan en el marco de los partidos políticos lo de hoy es el primer golpe falta el informe de financiamiento y todo lo que se debele ahí yo creo que por eso les digo esta es la continuación de una gran depuración y en esta gran depuración por eso otra vez hay mucha gente que está diciendo pero ¿por qué líder? no, líder no paciencia todo a su debido tiempo yo de pronto con calma con calma quiero retomar un planteamiento que nos hace un distinguido tuitero que nos acompaña en este espacio de debate porque el espíritu del antejuicio es precisamente evitar hacer vulnerable al actor político de acusaciones espurrias y que sea descalificado por esas acusaciones por eso yo vuelvo a mi argumento inicial me parece que el debate del antejuicio en contra de Sandra Torres más que jurídico tiene un impacto político seguro y me parece que ese impacto lo vamos a poder identificar en la próxima medición de intención de voto ¿cuántos? depende depende de qué pase en los próximos días la intención de voto como ya lo hemos es muy volátil es una fotografía eminentemente volátil o sea una fotografía y está volando de una manera muy impredecible pero el impacto de este debate en torno al antejuicio contra Sandra Torres me parece que va a tener más un impacto político y eso es precisamente eso es lo que precisamente busca evitar el derecho de antejuicio que se haga presa a cualquier político de acusaciones espurrias insisto el MP se está jugando su credibilidad en esto vámonos a las redes para cerrar este blog estamos con antejuicio Sandra como el tema más comentado de esta hora de Twitter tenemos rápido los mensajes que tenemos en nuestra pantalla nos muestran pues el famoso volante de Julio Recinos y de Sandra Torres Edgar la Sisi y el Ministerio Público quieren distraer la atención Alex si es así que bien y Valdizón ha hecho lo mismo porque a él no antejuicio si fuera un tablero de ajedrez y quitan a la Torres habrá que incluir una pieza nueva nos dice el bufón Amy nos plantea todo el mundo despotrica contra el Ministerio Público por el antejuicio Sandra pero todos olvidan que fue el Tribunal Supremo Electoral quien la denunció Pablo se debe tomar en cuenta que la interpretación de la ley penal es restrictivo y nunca extensivo Francisco la dejaría fuera de las elecciones al ser aceptado es la pregunta Max investiguen al líder no te toca Valdizón el MP parece que ya terminó de embarrar se terminó de embarrar con la corrupción y Fernando una de las reformas a la ley electoral debería ser quitarle la maldita inmunidad a los candidatos yo sé que nos tenemos que ir a corte pero un comentario rapidísimo porque también otro tema que hay en redes sociales es decir mire pero será que es veraz será que el vale realmente lo sacó la une será que no es una treta de otro partido todo eso es lo que se tiene que develar en la investigación y entonces hasta que se levanta el antejuicio ya viene la investigación y en la investigación ya se dice veamos quien saca el vale quien lo entrega realmente lo entrega Resinos y Sandra y la une o alguien más pero es por eso le digo se levanta el antejuicio inicia la investigación y en el marco de esa investigación se puede dilucidar quien es el responsable quien dio y la veracidad de sus vales pausa vamos con más a las 10 pm antejuicio Sandra pero hay otro antejuicio que fue presentado esta misma tarde en la misma conferencia de prensa pero por parte de la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala Chicola ya hablaba un tanto de él solo voy a las redes y le entramos rapidito al tema del antejuicio Hichos nos dice el señor Méndez que la metan presa por corrupta y ladrona nos dice Freddy o sea que puedes tomar distintos sabores de justicia en Guatemala CICIG o MP si logras cooptar es lo que nos dice Freddy Amy curioso que el antejuicio Sandra coincida con la próxima presentación del informe de CICIG Brian debemos pararnos porque nosotros mandamos fuera Aldana Valdizón y Torres Alejandro Otto Pérez por medio del ministerio público le recordó a Baudilio Hichos que él también tiene con la machucada Ana María Sánchez la raíz de todos los males la inmunidad usada a antojo de los políticos corruptos para cubrirse la espalda Aldana se está convirtiendo en otra lacra igual que Valdizón y Torres lo escucho Chicola bueno por eso les digo yo creo que aquí viendo el tema de hechos el tema de hechos es como la punta del iceberg de otros diputados y eso es algo que se ha venido cantando desde hace rato se le va a pegar a estructuras de corrupción y viendo un poco la temporalidad el 6 de julio vence el plazo para que se terminen de inscribir candidatos a puestos de elección popular también pone o seguramente este tipo de denuncias lo que va a hacer es me atrevería a pensar que las manifestaciones y la movilización popular ahora va a voltear a ver al tribunal y va a decir bueno tribunal ¿qué vas a hacer? vas a inscribir a estos candidatos vas a suspender a partidos a los cuales se les asocie con violaciones a normativa de financiamiento electoral en fin digamos que ahora pareciera que la ofensiva judicial va en contra de los partidos a dos meses y medio del proceso electoral y hay otra variable más que es el tema Baudilio Hichos es que miren en serio si al guionista del cartel de los sapos lo hubiéramos puesto a escribir la historia más elucubrada que pudo haber pensado no hubiera llegado ni remotamente cercano a lo que ha pasado en Guatemala en los últimos dos meses en el caso de la pesquisadora Roxana Valdetti el guionista de esta novela pues por azares del destino resultó que el hermano del presidencial y del vicepresidencial del líder eran los dos de la pesquisadora en la pesquisadora de Otto Pérez el presidente Baudilio Hichos resulta que tiene una denuncia de corrupción del caso Ix que no es un caso directamente al caso Ix Pisa por el cual se le está persiguiendo a la junta directiva pero la estructura gerencial del seguro social básicamente era la estructura de chantaje liderada por Juan de Dios Rodríguez entonces por eso les digo aquí quien si va a imaginar este desenlace de la trama que tengo ahora al presidente de la comisión pesquisadora contra Otto Pérez Molina señalado de un acto de corrupción en el Ix al tiempo que Otto Pérez uno de los señalamientos del proceso de antejuicio es por su posible responsabilidad por el nombramiento de Juan de Dios Rodríguez entonces de entrada genera un escenario para el cual por lo menos la ley de antejuicio no establece ninguna salida los diputados que son sorteados e integran la pesquisadora no se pueden inhibir no se pueden excusar pero el pleno si los puede aceptar la excusa hay interpretaciones encontradas hoy por lo menos lo que estamos es en un escenario complicadísimo en donde tengo al presidente de la pesquisadora señalado de actos de corrupción cuando el presidente de la república también está hasta el copete en denuncia en primer lugar digamos lo que estamos viendo es una depuración de la clase política por la vía judicial porque como todavía no hay nuevas reglas para poder depurar electoralmente y democráticamente a la clase política corrupta que está dirigiendo al estado en este momento lo que se está dando es una depuración de esta clase política por la vía de los juicios y esto precisamente porque los políticos que tienen 20 30 años en el caso de Hichos 21 años en el congreso de la república llegan a crear estructuras pseudo criminales porque al final no hacen no hacen totalmente ilícitos sino que se amparan en el margen de la ley y lo que hacen es aprovecharse de su posición entonces lo que vemos con Baudilio Hichos y otros diputados que tienen 15 20 30 años de estar en el congreso es que inician a tener prácticas hay unos que tienen tres y medio y hacen lo mismo en el caso de estas estructuras digamos lo que pasa es que si llegan a controlar jueces a controlar funcionarios públicos oficinas de gobierno me pego al otro o sea tengo tres años y medio y me hago amigo de aquel ya vimos la familia hechos perdón ya desde que nos pasamos controlaba el Ix el RENAP quien controla la contraloría y la contraloría quien controla la contraloría ese es el tema el punto final es que yo creo y comparto plenamente el planteamiento que ya hizo la diputada Inés Montenegro en este caso lo que salga de esa comisión pesquisadora del antejuicio contra el presidente de la república va a estar totalmente deslegitimada porque hechos que la preside está deslegitimado o esto es como Luis Carlos Pretz y los sables chilenos en 1920 la Ciciga acaba de ser así sobre el congreso para ver que el planteamiento camine pero insisto se dieron la luz vámonos al resumen Cementos Progreso compartimos sueños construimos realidades presenta este segmento en el resumen el ministerio público presenta solicitud ante juicio contra el candidato presidencial de la UNE Sandra Julieta Torres Casanova por delitos electorales según Cicigui MP el diputado Baudilio Hichos presidente de la comisión pesquisadora que conoce el caso de Otto Pérez Molina se benefició anormalamente de un contrato del Ix la NASA advierte que las reservas subterráneas de agua se están agotando a un ritmo alarmante las autoridades colombianas acusan a la guerrilla de las Parc de dos ataques con explosivos contra el segundo oleoducto más importante del país Cementos Progreso compartimos sueños construimos realidades presentó este segmento Chicola Castillo Sandoval que tenga usted una noche muy hermosa chau x Gracias por ver el video.